mitin madrid gabetín cuenten ustedes ya una realidad el puente se reparó pero el primer Gracias a Dios, pues, gracias también a ustedes, a vos más que todo, por estar siempre pendientes acá con nosotros, y que estás, pues, al día, a ver cómo vamos marchando, o qué estamos haciendo, o cómo vamos mejorando la comunidad. Pues, en efecto, vos podés ver que ya el puente, pues, está más que todo ahorita restablecido, se le aplicó pintura anticorrosiva por bajo, está pintada por bajo, y logramos, pues, ya, pues, a través de Caicesa, pues, con algunos esfuerzos, pero sí lo logramos. Ya, pues, vemos el puente que lo tenemos más que todo, pues, en mejor situación, pues, ni modo, pensamos de que, si Dios lo permite, para este próximo año, vamos a decir, incluso si lo ampliamos un poco, porque si bien es cierto, está bastante angosto, el flujo de transporte en esta comunidad es bastante fluido, y entonces, de manera que queremos verte, a la menos, una, siquiera uno, veinte, cada orilla que se le hiciera, entonces, ni modo, que vamos a tener entonces el acceso, para si no tiene que parquearse uno acá, porque viene un carro, simplemente la gente que viene muchas, muchas veces a pie, tiene que esperar que el carro pase, para que ya pueda entrar al puente. Vimos que usted es uno de los constructores de este puente, del año que se hizo en la administración del pueblo Alegardo Flores. Mira, en la administración de San Luis Flores, yo fui, más que todo, no es que me dé el taco, ni tampoco me dé importancia, pero yo fui el que emocioné que hiciéramos un puente aquí, porque la gente aquí tenía que descalzar. ¿En qué pasaban antes? ¿No solo por el río? No, solamente con el río, abajo zapatos, arriba pantalón. ¿Y cuando crecía? Cuando crecía, tenía el problema, que había quitar muchas veces hasta el pantalón, y entonces, para así pasábamos. Manos amigos, una institución que vino para entonces, hizo un puentecito de hamaca, pero tú sabes que la madera del hilo se arruina, y en otras ocasiones, pues, en las circunstancias, muchas veces el vecino también destruye, y no se le dio mantenimiento al puentecito de hamaca, entonces, se siguió con la misma treta de arremangarse y quitarse los pantalones. ¿Y este puente le pusieron Lidia Dubón? Ah, mira, este puente se le puso, esa fue ya la moción de Gardo Flores, con la comunidad, que como doña Lila, en esta comunidad, es la cacique a quien nació, aquí se quedó, aquí está, y hasta la vez, pues, ahí la tenemos la señora, la viejita. Entonces, en honor a doña Lila, como cacique de la comunidad, entonces, se decidió que se le pusiera, entonces, puente Lila Dubón, así de facilito. Entonces, aunque ya la señora, pues, ya está bastante avanzada, ya no emociona, ya no se mete en cuestiones de qué hacemos para mejorar la comunidad, no, que ya solamente, ya solo está la expectativa, nada más. Pero ahí está, el puente si es mal Lila Dubón, por esa situación va. Ok, gracias, Betín. No, pues, sí, entonces, aquí estamos siempre anuentes y alertos, y a seguir luchando por ver qué le hacemos a la comunidad. Bien, amigos televidentes, estamos aquí con doña Lidia Ramón Dubón. Ese es el nombre que lleva el puente aquí de Santiago Río Abajo, pero antes que todo, ¿cuántos años tiene usted, doña Lidia? Nací en el año 1927. ¿El año 1927? A las cuatro de la mañana. Y cuéntenos, ¿tanto tiempo de vivir aquí en Santiago Nación? Aquí en Santiago Nación, y aquí voy a morir, porque ahí tengo todos mis papeles. ¿Cuéntan los habitantes que usted antes era bien activa para poder sacar adelante esta comunidad? Correcto, que sí, correcto, que sí, hasta allí, sí. Gracias a su gestión también es que se ha hecho ese puente ahí. Cuéntenos, ¿cómo fue el movimiento para hacer el puente en aquellos tiempos? Contribuyendo con todas las palabras fieles. La gente de aquí era bien colaboradora, ¿verdad? Correcto. ¿Y hoy en día cómo están las acciones? Mira, ahora ya está esto, ya no es como antes. ¿Para qué le voy a decir que ya no es como antes? Ya no. Ya está pagón todo. Ya no hay muchas, muchas ayudas, gente que colabore. Ya no. Porque también aquí energía, ¿verdad? Y todo, eléctrica. Sí. Proyectos y todo eso. Y cuéntenos usted, a su avanzada edad, cómo hace siempre, trabaja. Trabajando, sobando, mirando enfermos. Dicen que por sus manos han pasado muchos muchachos. Bastantes, bastantes. Y por voluntad de Dios y gracias a Dios, que de los que he visto, ni uno tenía muerto. Todos están vivos, gracias a Dios. Y hay grandes muchachones ya, ¿verdad? Sí, correcto, correcto. Y yo he sido con todo mundo. Friete y vea cómo me miran, pero he sabido vivir y estoy viviendo todavía. Por el poder de mi Dios. Aunque a pesar de que hay enfermedades ahorita, ¿verdad? Ah, pero mire, yo no le tengo asco a las enfermedades porque hemos nacido para morir. No se sabe de qué forma, pero ¿sabe lo que pasa? Que tal vez nos dicen alguna cosa, no tenemos dieta ni para comer, vaya. Por eso es que sufrimos de muchas enfermedades. Correcto. Hay que tener mucho cuidado hoy en día. Mirenme, yo aquí con tantos años que tengo y aquí estoy sentada. Mustiendo a ver para todos lados, para el cielo principalmente y miro que está lindo. ¿Cuántos hijos tiene, Viali? Ay, yo solo tengo este que está aquí. Y Juan, dos. La otra que está aquí enfrente, tres, con la mujer. ¿Qué le puedes decir a todo ese pueblo que nos está viendo? Ay. ¿Qué hay que hacer para poder vivir tantos años? Es correcto, que así es y ser caritativo con las personas. No brindar su cuerpo, sino que con las manos, las obras que se hacen. Y ver o ir y callar y ya estoy. ¿Va a poder vivir, hermano? Correcto.